Que lo que vayan saliendo en su boca, Señor, sean palabras suyas, Señor. Mujer en su garganta, mi Señor, para que todas estas palabras, Señor, sean palabras que edifiquen, Señor. Que queden, Señor, en la mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, Señor. Y que estas palabras, Señor, nos sirvan, Señor, para seguir, Señor, nosotros, Señor, caminando contigo, Señor Jesús. Abre nuestros oídos, Señor, y sigue bendiciéndonos, Señor, no solamente a él, Señor, sino a toda su familia, mi Señor. Úngelos, Señor, con tu Santo Espíritu. Y a ti, mamita María, gracias por tu intercesión. Gracias, mi Señora, por cuidar siempre a tu Hijo. Gracias por cuidar siempre a tu pueblo. Lo ponemos, Madre mía, en tus benditas manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién vive, hermano? ¡Listo! ¡Lamado sea el Señor! ¿Cómo se siente después de haber escuchado esta oración, después de haber escuchado la comunidad del Padre? Lidianito, ¿verdad? Lidianito. Lo sentimos, Lidianito, después de escuchar estas palabras de nuestro Señor que dice, Todos tus pecados son perdonados. Toma tu camilla y vete. Y créanlo, yo ya me lo creí, yo me lo creí que el Señor perdona. Es bueno al Señor. Así es de que Él a todos nos perdona. Bueno, mire que en este día estaremos compartiendo una charla, diríamos. No vamos a decir un tema porque Dios nos ve esa persona, ¿verdad? No es que tiene tanto estudio, pero el Señor me ha llamado y he escuchado su llamada y estoy aquí presente en este día, ¿no? Para cumplir con su mandato. Mire que, así como vemos el día de hoy, podemos experimentar algunos cambios, ¿verdad? Que hay aquí en nuestra iglesia. Ya le pusimos un poquito de atención. Ya nos encuentran todas esas flores, ¿verdad? Que estaban hace unos días. Todavía la semana pasada por aquí hay algunas, pero ha quedado un poquito atrás, ¿verdad? Las fiestas de la Virgen de Guadalupe, ha quedado un poquito atrás. No diríamos el nacimiento del Señor, pues la espera era esperar a nosotros, al Señor, ¿verdad? Pero sobre todo que naciera aquí, dentro del corazón de cada uno de nosotros. ¿Estamos bien? ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Amén. Bien, pues mire, después de un rato, ya sé algunas semanas que no me miramos por aquí. Apenas la semana pasada fue mi primera vez del año y del día, ¿no? Porque después de algunas cuantas semanas, pues no había estado aquí por circunstancias, ¿no? No porque me había alejado del Señor, no creo que eso nunca va a ocurrir. Pero sí me compartí una hermana y me dijo, yo pensaba que usted también, ya se había ido. Solamente pensé yo en mí, como dijeron esas palabras de San Pablo, ¿no? ¿A qué queremos, Señor? ¿A qué? Solamente tú. Solamente tú. Solamente tú tienes esas palabras de vida. Que dan vida, que vienen a ti, a ti, a mí. Esas son las palabras de San Pablo. Hermano, aunque haya dificultad, tenemos que creerle a Él. ¡Sí! Amén. Porque si tú y yo no creemos en Él, déjeme decirle una cosa. Vamos a fracasar. Y vamos a estar caminando por la calle, como andan unos, que no encuentran paz. Y para poder encontrar esa paz, hay que buscar al Señor. Él es el único que nos da la paz, nos da la alegría, nos da también tranquilidad. Solamente Él, no hay otro. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos acabamos la vida, buscándola a Él donde no se encuentra? ¿Cuántos? Mire su iglesia cómo está. Habemos muchos católicos, pero los que hacemos presencia, somos muy poquitos. Muy poquitos. Pero déjeme decirte una cosa. Por ahí, por los capítulos de San Juan, 6, 67, 69, Él le habló a 12. Quizás los que tú ya habías cogido. Y quizás entre esos 12, hay poquitos más de 12 aquí en este día. Hay poquitos más de 12. Pero los que todavía siguen viniendo a Él, es porque lo necesitan y porque creen verdaderamente en Él. No están aquí solamente porque vienen de paso. Vienen porque lo buscan en su todo. Porque ya han ido a su vida, o porque esperan a Él. Solamente por eso vienen aquí. No vienen aquí solamente para juzgarnos unos a otros. ¿Y quién seríamos nosotros? ¿Quién seríamos nosotros? Nosotros no somos nadie, señores. Hay que dejarle todo nuestro Dios. Mire que hay unos que se alejaron. Quizás porque se sentían mejor que otros. Quizás porque se sentían mejor que otros, superiores a los demás. Y se alejan de Dios. Se alejan de Dios, se van. Muchos buscan otras iglesias porque al Dios verdadero no lo encontraron aquí y se fueron a otro lugar. ¿Y qué pasa con ellos? Mire, a veces solamente nos quedamos en una sola crítica. Una crítica que no es constructiva, mi hermano. Nosotros estamos aquí porque buscamos al Rey, al que todo lo puede. El que está aquí, el que va a venir en su corazón. Ahí está Él. Ahí está. Hablaba por ahí, dentro de la oración. Mi hermano, mientras que la puerta no se abra, el Señor nunca va a poder llegar ahí. El Señor nunca va a llegar, nunca va a tocar el corazón. Si el corazón es duro, mi hermano, es tiempo. Aún estamos a tiempo. Mire que el Señor pasa. Pasa. Y Él toca. Y hace grandes cosas. Pero donde le permitimos. Donde no. Ahí el Señor dice, viene, se va de paso. Porque Él no viene aquí a perder su tiempo. Él viene a quedarse dentro del corazón de usted. Y este día vamos a hablar de eso. Mire que podríamos fácilmente usar la humilidad del Padre. Porque en este día hablaremos un poquito de la fe y conversión. Y podemos usar la humilidad del Padre. Porque nos lleva a entender este seno, ¿no? De aquellos hombres que cargaban a un hombre que estaba enfermo. Entonces podemos ver cómo hay cierta fe en estos hombres. Y que ellos creyeron. No solamente pensaron, creyeron en que el Señor podía sanar a aquel hombre. Hermano, quédense con estas palabras. Esas palabras son de vida. Esas palabras vinieron a dar vida a aquel hombre. Toma tu camilla y vete. Tus pecados son perdonados. ¿Qué no es agradable escuchar estas palabras? El Señor nos conoce a todos mis hermanos. Y sabe que aquí en este mundo no hay perfección. No la hay. El único perfecto se llama Jesús. Y fue que dio la vida por ti. Y por ti. Porque nosotros creyamos. Aquí no nos creyamos. Y solamente es Él. Él. El que todo lo puede. Nosotros que somos delante de Él. Nosotros no somos nada, mis hermanos. Pero Él nos pide que seamos movibles. Que seamos sensibles. Háganse como niños. Porque solamente los niños somos herederos del reino de Dios. ¿Por qué el Señor les tendría estas palabras a nosotros? ¿Por qué? Porque un niño tiene una mente libre. Una mente sana. Entonces un niño, mi hermano. Él nos dice. Háganse como niños. Si él te extiende una palabra que te dice te amo es porque te ama. Si te dice que te quiere es porque te quiere. Y a veces nosotros, mis hermanos, no siempre estamos de esa forma. A veces decimos que amamos, pero en realidad no amamos. Perdono, pero no le hablo a mi hermano. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón? No, creo que no lo hay ahí. ¿Y por qué nos dice? Háganse como niños. Porque los niños son sanos, mis hermanos. De mente y de corazón. Y si te dicen te amo, te amo porque te amo. Y así nos dice el Señor en esta noche. Tú que estás aquí, yo te amo porque yo soy el Dios que ama. Pero tú tienes que ser dócil a ese amor del Señor. Déjate mover por Él. Déjate mover por Él. Que el Señor se manifieste en ti, en tu vida, en tu corazón. Descríbete a los demás de esas palabras que dice el Señor. No solamente a los que tienen más cercanos, que vienen más cercanos a ti. El amor no solamente para los cercanos, es para todos. Y el Señor no hace distinción. Nunca la ha hecho, nunca la hará. Porque así es de bueno a Él. Oye, a mí que me conoce, que yo no soy más perfecto y que te conoce a ti. Él te dice, así como lo dijo la homilía. Todos los pecados te son perdonados. Amén. Y lo creemos, de verdad. Amén. Claro que lo creemos. Como se escuchaba esas palabras de la hermana que decía. El Señor se mueve por aquí. El Señor aquí está presente. Y ha venido a hablarte a ti desde el piscito que tú entraste aquí. El Señor ya estaba presente. Pero miren que requerimos haber algunos cambios. Así como vemos ahora que nuestra iglesia ya no tiene esas hermosas flores. Podemos paulatinamente ver que durante el tiempo vamos a ver cambios aquí. Entonces eso nos deja siempre una señal y nos deja una enseñanza, ¿no? Que en nosotros también tiene que existir ciertos cambios. Algunos diremos, bueno, ¿y por qué hablan de ese Señor, de ese Dios que hace maravillas, que hace cosas grandes? Hermano, que no existe esa duda. El Señor las hace porque las hace. Él le prometió a Abraham. Le dijo que lo haría madre de muchas naciones. Este hombre, dice la palabra de Dios por ahí en el Génesis 12, 12, perdón. Y este hombre era ya de una edad un poquito avanzada, tendría unos 75 años. Pero el Señor le llamó y le pidió que saliera del lugar donde él estaba y fuera a otro lugar. Que saliera de Tarán y fuera a Canán. Entonces aquel hombre poseía hasta cierto punto riqueza, diríamos. Era un hombre nómado, en aquel tiempo había tribus. Y quizás no tenían todo lo que tenemos al día de hoy, pero eran hombres de fe. Ellos no tenían computadoras en esos tiempos, me imagino. Estamos hablando de miles de años antes. En el tiempo de los profetas. Y le conocemos como nuestro Padre en la fe. Entonces aquel hombre creyó en la promesa del Señor. Él le dijo que saliera de aquel lugar. Pero yo le decía una cosa, esa palabra salir. A veces tiene que tocarnos un poquito. Él era un hombre cómodo. Tenía oro, tenía plata, tenía camellos, tenía animales, tenía trabajadores a su mando. Entonces la persona de una edad avanzada quizás puede haber dicho. Oye, pues yo dónde voy, ¿no? Yo aquí estoy bien. Yo tengo un poquito de todo, ¿verdad? No me falta nada. Vivo con mi esposa, vivo feliz. Tengo un poquito de dinero. Lo cual me ayuda a solventar mis necesidades. Ah, pero escuchó esa palabra del... Del mero, mero. Escuchó esa palabra del Rey. Y él creyó. Él salió de su lugar. Pero mire, se vamos poniendo un poquito, profundizando nosotros un poquito en nuestras vidas. Así como este hombre extendió estas palabras de Jesús, extendió estas palabras de Jesús. Él también las extiende el día de hoy a cada uno de nosotros. Y él nos dice que tengamos que irte a él y que quizás tenemos que salir a veces de nuestra comunidad, ¿no? Que salgamos del lugar, del sitio, del sitio en que nos encontramos. Oigan, quizás aquí entre nosotros haya personas o hayamos alumnos que venimos cargando con muchísimas cosas y no queremos salir de ese sitio donde nos encontramos. Podríamos hacer una lista de nombres, podríamos hablar de ego, podríamos hablar de envidias, podríamos hablar de frenos, podríamos hablar de tantas y tantas cosas. Pero en este día nos toca a cada uno reflexionar y de qué lugar tenemos que salir. A este hombre le pidieron que saliera y fuera a otro lugar extraño. ¿Sentiría miedo a este hombre al escuchar esas palabras del Señor? Quizás sí, quizás sí sintió un poco de miedo, pero creyó y confió en él. Creyó y confió. Oigan, ¿usted cree que el Señor puede hacer cambios en sentidos? Sí, claro que sí. Sí los hace, pero hay que creerle a él. Hay que creerle a él, hay que confiarle a él. Hay que confiarle a él. El Señor no se guarda nada, mi hermano. Y cuando abrimos el corazón hacia él, él se encarga de todo. Usted ponga su parte y él se encarga de la otra. Usted déle un 20 y él que se encarga del 80. ¿Qué le parece? Vamos un poquito reflexionando en nuestra vida. Sabemos que ya decidimos un año. El Padre nos dejó gran bendición. Miren, estar aquí presentes, ya eso es una gran bendición. Ah, pero esperamos, esperamos en este año que un ser mejor, ¿verdad? Que haya su tiempo con las familias, que haya que ser esa buena armonía, que haya esas conversaciones que a veces son muy limitadas en nuestros hogares. Padres e hijos, a veces somos muy limitados en esa parte. Tenemos jóvenes y a veces los queremos a gritos, a veces no se puede ver de esa forma. Miren que yo no le digo con usted que yo no conozco su vida, pero yo tengo mis luchas. Tengo mis luchas y tengo que luchar con ellas. Pero tengo que creer en quién? En el que todo lo puede. En el que todo lo puede, hermano, es el que hace el cambio. No lo hace ni usted, ni yo. No hace. Pero hay que ser dóciles a su enseñanza. Hay que ser dóciles a él. Vamos a entrar un poquito en la lectura. Para poder mirar que solamente a través de tener un encuentro con el Señor, es como muchas cosas pueden cambiar. Nosotros solitos en realidad a veces no podemos. Pero tiene que ser el Señor el que haga el cambio. ¿Cuántos pasamos por diferentes situaciones? A veces dolorosas, a veces tristes. Pero no se las queremos dejar al Señor. Queremos cargarnos nosotros mismos con ellas. Y a veces nos enfermamos. Pero a veces no nos damos cuenta que no solamente los enfermos somos nosotros. Sino que estamos alrededor de un entorno al cual también estamos lastimando. Al cual también estamos lastimando. Dentro de ese entorno existe una familia. Que es esposo, es esposa, son hijos. Y a veces los que más sobren por nosotros son nuestros padres. Pues no hay separaciones. ¿Quiénes son los que sobren más? Si no son, son hijos. Óyeme. Los adultos a veces corremos por nuestro lado y nos vamos a ver por donde pensamos que es lo mejor, pero no lo que más nos conviene. Entonces tiene el Señor que tocarnos en esta noche y tocar fondo y ver que nosotros sin Él. Nosotros nada más hermanos. Hay que dejarlo todo en las manos. ¿De quién? De el que todo lo puede. El que todo lo puede. Se llama Jesús. El Salvador. El que ha venido a salvarme. A mí. Y ha venido a salvarme a usted. Ahí no hay duda mi hermano. Ahí no hay duda. Miren, me encanta tanto esta lectura de Moisés. La vamos a mirar por ahí en el texto. ¿Cómo reconocemos a Moisés? Quizás lo hemos escuchado que es por ahí el salvado del agua, ¿verdad? Porque lo echaron por ahí en un canastito y se le encontraron a mujeres egipcias. Había nebulación, había pleito. No es por eso que estas mujeres, una de ellas dijo, bueno, pues ahorita están matando a los niños. O sea, este, lo echamos a lava para que se le encuentre la hija del faraón. Y de esta forma se salve, ¿verdad? Y se salvó aquel hombre. Pero aquel hombre se salvó por él. Porque quiso salvarse y no solamente un niño. Las mujeres fueron inteligentes, ¿verdad? Y dijeron, bueno, lo depositamos aquí. Vengan y lo encuentren. Se lo dieron. Y la hija del faraón lo pidió. Pero también déjenme decirles una cosa. Cuando ese hombre creció, fue el enviado. Fue un enviado. ¿A qué fue enviado? A liberar un pueblo que vivía bajo la esclavitud. Bajo una esclavitud. ¿Cómo nos sentimos nosotros el día de hoy? Una pregunta. ¿Sentimos nosotros una gran libertad? O también necesitamos de un Moisés que venga a liberarnos a nosotros del sitio donde nos encontramos. ¿Cómo nos encontramos al día de hoy? Es decir, una revisadita por ahí a su historia. ¿Qué hay que hacer en nuestras vidas para nosotros poder actuar con una gran libertad? ¿Qué hay lo que hay que hacer? Hay cambios. Aquí hay cambios. Nuestras vidas también tienen que llenarse de ciertos cambios para que nuestra vida pueda cambiar. Oigan, oigan, ¿qué alegría verle a usted que rincaba y saltaba y modificaba al Señor? ¿Qué no es agradable? Pero tenemos que actuar de la misma forma siempre. Siempre. Que se note que ese Dios del que hablamos no está allí clavado en esa cruz. Ese Señor ya vive dentro de los corazones de nosotros y Él estará ahí para siempre porque esa promesa le hizo a Abraham. Y esa misma promesa nos hace a cada uno de nosotros en este día. Pero hay que creerle. Miren. Este hombre llamado Moisés era solamente un cuidador de ovejas. Era un cuidador de ovejas. ¿El Señor lo conocía? Claro que lo conocía. Ya lo conocía a Él porque dice la palabra de Dios que este hombre cuidaba las ovejas de su suegro. De su suegro, de Tródice. Se me hace que yo me equivoqué. Le dije que era tres y a lo mejor me equivoqué. Voy a leer la lectura para poder todos entender un poquito más de este encuentro que tuvo Moisés con el Señor. Es una hermosísima historia que siempre que la leo me llena de alegría. Porque este hombre tuvo ese encuentro con el Señor. ¿Han leído esta parábola de la salsa que había? Ok. Vamos a leerla todos juntos aquí. Yo la leo y usted la escuche. Dice. Moisés cuidaba las ovejas de Petró, su suegro, sacerdote de Mariano. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto. Y llegó al monte del Oreb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama al diente. ¿Quién fue? ¿El Señor o el ángel del Señor? El ángel del Señor, ¿verdad? Se presentó a él en medio de una salsa. Moisés estuvo observando la salsa. La salsa ardía, pero no se consumía. Y se dijo. Voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. Porque la salsa no se consume. Imagínese usted escuchando estas palabras de Dios que le diga. Como quiera que seas de un hombre. El hogar que pisas ahora es sagrado. Tanta más alegría le daría, ¿no? De escuchar esas palabras de Dios que le dice. Hey. La señora decía hace rato. Dios está aquí. Dios está aquí. Y no cabía dentro de su corazón esa alegría. Y la misma alegría la transmitía a usted. Entonces, usted imagínese escuchar estas palabras. Dios está aquí. ¿Lo creemos así? Claro que está aquí. Y Él viene, así como se presentó a ese hombre, a presentarse a usted. A decirle. Has elegido el mejor lugar, así como una vez le dijo Marta y María. Tú has escogido el mejor lugar. Has venido a Él. Has venido a Él. Y Él te responderá de una misma forma. Él no te dejará vacío. Él irá contigo donde quiera que tú vayas. Pero para eso también hay que creerle. Si no le creemos a Él, entonces quizás nuestra fe está un poco baja. Está un poquito dañada. Muchas de las veces no nos damos cuenta por qué. O a veces sí sabemos por qué. Recordemos que todos tenemos una historia. La cual, todos bien que la sabemos. Todos la conocemos. ¿La conoce el Señor? Sí, la conoce el Señor. A Él no le podemos engañar por más que nosotros queramos. A Él no le podemos engañar. Entonces vamos entrando ya desde ahorita un poquito a reflexionar. ¿Qué es lo que a veces nos aleja del Señor? ¿Por qué no buscamos tener ese encuentro con el Señor? Bueno, el Señor se le presentó a Moisés, pero en este día se hace presente también a cada uno de nosotros. Miren, el Señor por ahí, en el capítulo 67 le hablaba a 12 de San Juan. En el 6, perdón, 6. En el versículo 67 le hablaba a 12. Entonces, en este día, nos sigue hablando a todos los que estamos aquí. Y esto es personal. Aquí no vamos que le está hablando al que está a un lado de mí. El que está acá o el que está acá. No, 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 no. Aquí no vamos a sacar vueltas. Aquí vamos a ir todos a profundizar en nuestra historia, en nuestra vida, a cada uno de nosotros. Y quizás nos digan en el día de hoy. ¿Hasta cuándo tú quieres cargar con lo que has cargado hasta el día de hoy? ¿Hasta cuándo? Hay en el índice. Miren que a veces a muchos nos dicen, vamos al doctor y nos dicen, oye, tú, si no te atiendes a tiempo, pues vas a morir. Déjenme le cuento una pequeña historia. Conozco al menos unas dos personas que murieron de cirrosis. Y a veces tomamos esta conclusión, aunque sepan y le digan, doctor, ¿sabes qué? Tú, si no paras de tomar, te vas a morir. Y a veces tenemos una respuesta muy, muy rápido. Pues si de todas maneras me ha de morir, pues me muero borracho. Mire qué respuesta tan rápida. El Señor había podido dar una gran solución o mejor solución que tomar esa. A veces nos dañamos nosotros mismos y dañamos a los demás, pero siempre buscamos una solución más rápida. A veces nuestra vida y nuestra mente está tan dañada que eso es lo mejor o eso es lo más fácil que podemos encontrar. Es cierto que aquí no hay mucha gente que toma, quizás una, dos o tres, ¿verdad? Pero bueno, eso ya pasó, eso es solamente historia. Tenemos que comenzar un año nuevo. Tenemos que buscar la forma de tener esa relación con nuestro Dios, un acercamiento más a Él. ¿De qué forma? Buscándole a Él ante todo. Bueno, mire que habrá muchos de nosotros que pasamos por ciertas situaciones a veces difíciles y podremos decir, Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué cuando estaba en esta necesidad no se hizo presente? A veces lo escuchamos o a veces nos quedamos siempre con estas cosas dentro de la mente. Y decirle, ¿dónde está Dios? Cuando mal lo necesitaba, ¿dónde estaba? Miren, nosotros hemos sido bendecidos, ¿saben por qué? Aún estamos a tiempo. Aún estamos todavía a tiempo de que nuestra historia pueda cambiar. Y el Señor, el que lo dio ya todo por nosotros, es el que nos hace la invitación. Él pagó para que cada uno de nosotros fuéramos salvos. Pero falta creerle a Él, ¿verdad? Este hombre, después de que tuvo ese encuentro con el Señor, Él fue llamado para ir a un pueblo, a liberar un pueblo que vivía bajo una opresión. ¿Tuvo miedo a este hombre? ¿Llamaba a Moisés? Sí, tuvo miedo, claro que sí tuvo miedo. ¿Saben por qué tuvo miedo? Porque él fue enviado a liberar un pueblo, pero dijo, Señor, ¿y yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a decir? Yo tengo este problema para hablar, ¿qué voy a decir? No te preocupes con lo que vas a decir. Yo te diré lo que tú vas a decir. Y si no tienes tu hermano que tiene bastante facilidad de palabra, llévatelo. Ese hombre que se llama Marón, llévatelo contigo. Ah, pues ese hombre también se la creyó. Dijo, bueno, pues siendo así, entonces sí. Oiga, pero nosotros también tenemos que entrar en la clase de reflexión en nuestra vida. Si a mí me dicen que venga aquí, me puede orar. Pues no, yo mejor no, porque no, ¿verdad? Como que nos negamos a muchas cosas. Venga a animar aquí, venga. Miren, era hermosísimo ver hace un rato cómo todos se movían y cómo esa presencia de la que hablaba la Señora de Dios se manifestaba aquí. Y eso es lo que nos habla nuestro Dios, que esa presencia de Dios, donde quiera que usted y yo vayamos, se tiene que hacer visible. Sí, porque el Señor no se queda debajo de una lámpara, mis hermanos. El Señor se tiene que poner arriba donde se vea, en un candelero, dice la palabra de Dios. Ahí hay que ponerlo para que muchos otros se den cuenta también que ese mismo Dios del que usted habla, está presente y quiere también algo con aquella persona que aún está lejada de Dios. Tenemos que hacer, ¿qué? Una luz, una luz donde se pueda manifestar ese Dios. Hay que manifestarlo en todo momento, mis hermanos, porque si no, ¿qué pasaría con nosotros que aún no han escuchado? ¿Qué pasaría con aquellos que están tan alejados de Dios, buscando soluciones en lugares donde nunca las van a encontrar? ¿Qué pasaría con todos ellos? Hay responsabilidad, mis hermanos. La responsabilidad la tiene cada uno de nosotros, por aquellos que aún no han venido. El Señor habló un poco fuerte a los doce y les dijo, ¿ustedes también quieren alargarse? Muchos ya se han ido, mis hermanos, aquellos que se sienten los más salvos o que no necesitan de Dios. Entonces, eso es tiempo de reflexionar. Nosotros no nos vamos a ir de Dios porque Él es el único que puede ayudarnos en cada una de nuestras necesidades y Él es el único que le va a dar la salvación a usted y le va a dar la salvación también a mí. Pero se trata de creerle, hay que creerle a Él. Si no le creemos a Él, entonces quizás estamos un poquito fallos. Miren, vamos a leer otra palabra de Dios. Está por ahí, por el lado de San Lucas. Y en esto que vamos a compartir, vamos a buscar la forma de tomar cada quien una partecita, lo que nos corresponde. Quizás ustedes ya han oído por ahí de la palabra del samaritano. A lo mejor sí. Pero vamos a entrar profundamente a cada una de estas cosas que escuchamos aquí. Vamos a dejar que el Señor nos toque. Que el Señor obre en nuestras vidas. Para que de esta forma podamos tener verdaderamente, ya cuando nosotros lo descubramos, aunque ya lo sepamos a veces, aunque ya sepan cuando ocurren nuestras vidas y es por eso que no podemos entregarnos a Él. Completos. Nosotros tenemos que ver por qué. Tenemos que ver por qué. Hay un por qué. Y ese por qué a veces es poquito triste. Vergonzoso diríamos. El cual no queremos que nadie sepa. Cosas tristes ocurren en nuestras vidas. Las cuales a veces no nos dejan enfocarnos verdaderamente en el que todo lo puede. En el que todo lo puede. Pero déjenme decirme otra cosa. En este día. En este día. No hay mañana. En este día. El Señor no quiere que usted se vaya como ha llegado. Quizás ni no con algunas preocupaciones. Tolercias. Tristezas. Hay que dejárselas en el Señor. Hay que ponerlas en sus manos al Señor. Antes de que vayamos a la Palabra de Dios, le voy a contar un poquito. Había una mujer por ahí que. Vamos a decir de una edad no muy avanzada. ¿Cuánto es la mejor entre estos? Cuarenta y cincuenta. Vamos a dejarla ahí. Y murió. Tuvo su encuentro con el Señor. Y lo primero que dijo esta señora. Se quejó con el Señor. Señor, pero. Pero ¿por qué tuve que ser yo? Mis hijos me necesitan. Mira mis nietos están chiquitos. Yo quiero verlos también crecer. Ellos me necesitan a mí. El Señor le dijo. Le dijo la mujer al Señor. Aunque sea la mecha de son unos quince años más. Dame una oportunidad más. Un poquito más de tiempo. El Señor como es bueno. Le dijo. Está bien. Te doy un poquito más de tiempo. Ah, pero cuando esta señora. Volvió a la vida normal. Lo primero que hizo. Y no crean que soy racista. No porque está hablando de una señora por ahí. ¿Verdad? Pero solamente que nos ayudó a reflexionar un poquito. Entonces. Cuando esta señora dijo. Bueno, pues son quince años. Lo primero que hizo la señora. Se fue con esas. Personas que empiezan a sacar cosas de aquí. Y empieza a levantar. Cada vez es lo que se empieza a caer. ¿Verdad? Tenía quince años. Quince años más. Entonces dijo la señora. Bueno, pues. El Señor me permitió quince. Entonces, pues yo. Los disfruto, ¿no? La disfruta. Y buscaba la forma de una. De una. De una cosa u otra. Pues sobre todo. Verse mejor, ¿no? Dijera Padre Linares. Tú sabes. Entonces. Buscaba la señora. O la forma de impresionar. A lo mejor de verse bien por fuera. Pero mira que hay una cosa. A veces. No siempre lo que se mira por fuera. Es lo más verdadero. Miren que de la profundidad del corazón. A veces salen gritos. De dolor. De tristeza. Déjenme le digo una cosa. No siempre el río se encuentra en los mercados más grandes de los perros. Ni tampoco en lo más alto de las montañas. Se encuentra esa paz. Todo eso. Habita en el corazón del ser humano. Ahí es donde encontramos todo eso. Si a veces no somos alegres. Si a veces no. Transmitimos paz a los demás. Es porque ahí dentro de ese corazón. Hay algo. Hay algo. Quizás por acá en la profundidad. Por acá mucho muy lejos. Atrás de la parte del cerebro. Hay muchas cosas. Que a veces no nos dejan. Vivir. Y ni tampoco estar en paz. Entonces. ¿Para cuándo tenemos que empezar? El día de hoy. Hay que cambiar esa vida. Dijimos que hay cambios. Dijimos que lo exterior. A veces no vale. Lo que vale. Es lo que llevamos aquí. Entonces. En este día. Hay que abrir esa puerta. Para que el Señor entre ahí. Y que sea de alguna vez. Y para siempre. El Señor se quiere quedar aquí de alguna vez. Y para siempre. Amén. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!